Yo lo presentí, que al poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Y qué sería de mí? ¿Acaso soy el prisionero de un error? Él vivió de ti, y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar, cuando te voy a partir Trataré de borrar esa desilusión que dejaste en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Mandaré congas si te quieres marchar Yo no voy a impedir tu sueño de volar A un mundo más feliz con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Y yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!